La vida no es vida sin ti Tú eres la razón de mi existir La luz me alumbra mi vivir La alegría y todo para mí La vida no es vida sin ti Tú eres la razón de mi existir La luz me alumbra mi vivir La alegría y todo para mí Te entrego el corazón Haz lo que quieras tú en mí Sí, seguro yo estaré Descanso en tus brazos otra vez Oh, te entrego el corazón Haz lo que quieras tú en mí Sí, seguro yo estaré Descanso en tus brazos otra vez 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 Descanso en tus brazos otra vez